Bueno, para finalizar, estamos llegando entonces, hemos llegado a neopositivismo. ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar ahora respecto de la arquitectura? El problema de la verificación. Lo que surgió en el neopositivismo fue esta idea de que solamente lo que se puede experimentar puede ser validado dentro del método científico. Todo aquello que no se puede experimentar no es válido. Entonces, va a haber una serie de aspectos de este nuevo pensamiento que va a imponer todo el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La arquitectura se va a valer de muchas ciencias técnicas y del arte para dar sus respuestas, para entregar sus respuestas y sus soluciones. Entonces, la base que ha tenido el método científico en el último tiempo, en el último siglo, ha permitido aplicar métodos específicos para las ciencias sociales y para las ciencias naturales. Que implicaban reconocer que muchas experiencias no son posibles de realizarse, muchos experimentos, mucha verificación empírica no es posible de realizar, del modo que se hace en las ciencias naturales, hacerlo en las ciencias sociales. Entonces, no es posible realizar experimentos o realizar observaciones de la misma forma en sociedades, en las comunidades. Y entonces, se adecuó al método de ciencia, una crítica, se hace un avance, se adecuó al método al objeto de estudio dentro de las ciencias sociales. En este caso, la arquitectura va a pasar por una adyuntiva similar, si bien podemos, en un objeto de arquitectura, o incluso a las ciudades, someterlos a métodos científicos y hacer verificaciones respecto de, en un edificio, el comportamiento hidrotérmico, el comportamiento estructural, incluso, bueno, una serie de, digamos, de verificaciones aplicando el método científico, hay toda una serie de aspectos que no son posibles de entender desde ese método y con esos parámetros. Entonces, es lo que más adelante, o en este tiempo, vamos a estar viendo respecto al género. Va a surgir toda una crítica respecto de esta visión científica, tal, estricta, que pretende dejar afuera todo un área de conocimiento y toda una realidad que no puede ser asimilada a ese método científico. Entonces, como les decía, si tomamos aspectos de la arquitectura, quizás podamos verificar hipótesis aplicando el método. Este, perdón. La crítica que hacemos es, desde aquel momento en donde se consideró el objeto de arquitectura solo los espacios construidos, solamente, por así decirlo, materialmente la arquitectura, y que consideramos que el ámbito de conocimiento estaba solo dado en la cultura, e incluso en la ciencia, y es fruto de la realidad que las disciplinas científicas nos mostraron, la arquitectura estaba circunstancia a un solo aspecto de la realidad. Entonces, empezamos a entrever, a partir del siglo XX, de que hay toda una realidad que está por fuera del conocimiento científico, que también existe, que está, que se presente, que también nos interpela. Entonces, la duda, la crisis del paradigma moderno, también se hace presente en la arquitectura, naturalmente. ¿Por qué? Porque se perciben las fallas de los modelos de la cosmovisión, y cómo esta visión del mundo ha generado respuestas a la arquitectura, y respuestas a la ciudad, es que lo único que hace es materializar las desigualdades y perpetuar las desigualdades, no tiene nada que ver con aquel progreso indefinido, y asegurado que se proponía desde el principio en el positivismo. Entonces, el reconocimiento de todo este cambio, de toda esta crisis de la modernidad, la crisis ambiental, el paso de la modernidad sólida en la modernidad líquida, que luego vamos a, simplemente vamos a ahondar un poco más, hace surgir este paradigma de las ciencias ambientales. Entonces, ¿cómo se posiciona la arquitectura dentro de estas, el aporte de las ciencias ambientales? ¿Cómo proponemos nosotros? La arquitectura va a reconocer, sí o sí, este nuevo enfoque sistémico, desde la teoría del caos, la teoría de la complejidad. Entonces, desde esta visión vamos a asimilar que el ambiente, aquello que para la ciencia antes era la realidad, lo vamos a considerar como el ambiente, con la característica de ser un todo íntegro, que debe ser abordado desde la holística, o sea, con un enfoque holístico. Entonces, la arquitectura a partir de ahora la vamos a considerar como dentro de ese sistema complejo, como parte de ese sistema complejo que es el ambiente. Entonces, va a empezar a reconocer sus límites, la necesidad de integrarse e interrelacionarse con otros hábitos de conocimiento científico y no científico, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver una diferencia en la gráfica. Ya vamos a empezar a querer tener una opción de que el ambiente, para poder acceder al ambiente, quizás hagan falta otros modos de conocer que no provengan solamente del conocimiento científico y de cómo la ciencia encarga o genera conocimiento. Entonces, esto es un pequeño pantallazo de cómo nos vamos a estar diferenciando a partir de ahora con la que se visita en cartesiana de la ciencia y de la realidad. Bien, entonces, acá vamos a enumerar esta arquitectura con este enfoque holístico que se reconoce dentro, digamos, de un ambiente que empieza a tratar de indagar cuál es la racionalidad que posee este ambiente, que no necesariamente va a ser la misma o una racionalidad teñida por la visión cientificista o positivista. Hay otra racionalidad que se empieza a descubrir, a crear, a construir desde las ciencias ambientales. Y utilizando métodos que tienen que ver con las ecotécnicas porque se busca justamente una arquitectura sustentable, una arquitectura superadora y empezamos a hablar, como hablamos en estos teóricos, de la arquitectura. Entonces, la postura que tiene la arquitectura o que busca tener la arquitectura necesariamente dentro de un conjunto de otras disciplinas y de otras áreas de conocimiento, a la par, codo a codo, como parte de este sistema. Y ya no, digamos, desde una posición de estrella o de una posición como todas las ciencias que tendían a creer que tenían la solución al problema desde una sola disciplina. No, siempre va a ser necesario el reconocimiento de la necesidad de interactuar con otras disciplinas, la multidisciplina, la transdisciplina. Entonces, ¿cómo vamos a buscar verificar si una arquitectura es válida o no en esta nueva visión? Pensamos que esa arquitectura va a verificar en la medida que brinde soluciones y que aporte a la solución de problemas sistémicos, no solo a los problemas que son propios de su disciplina de la arquitectura, dentro de la arquitectura, sino que aporta a la solución de problemas dentro del sistema que es mucho más complejo. Excede su campo porque trabaja con otras áreas de conocimiento y con otros campos de conocimiento. Y de una manera sustentable, digamos, como justamente con este enfoque de las ciencias ambientales, ¿verdad? Entonces, esta es la nueva visión en la cual nosotros nos vamos a posicionar. Y volviendo al ejemplo del arquitecto Gil de Esa, justamente podemos ver cómo podemos, desde distintas disciplinas, aprovechar los métodos científicos con la bibliotecidad que tienen y sus características propias. Pero siempre, siempre precedida por una profunda reflexión, digamos, de todos estos aspectos que hemos hablado, y que en este caso han quedado plasmados en estos epistemes a los cuales vamos a volver en varias oportunidades para mostrarles con gente. O sea, hay una visión y hay una postura diferente que se va a servir el proyecto y la verificación de esa obra de arquitectura, de la parte de muchas ciencias. Y el otro caso que vamos a mostrar es el caso de la Plaza Ocaira Tau. También se va a esplayar en algún momento el arquitecto respecto de este caso. Es donde se puede ver de qué forma se ha aplicado este nuevo método, o sea, este enfoque, esta consideración de los patrones de comportamiento de las personas para dar una solución integral en un lugar particular, o sea, altamente contextualizada, que va a permitir de alguna forma, este, dar una solución, o buscar dar una solución integrada al ambiente, pero que también va a reconocer y va a implicar el reconocimiento de que hay usos y hay características, identidades, aspectos de este ambiente que van a surgir por sí mismos, que no pueden ser predecibles en su totalidad, y generan nuevos patrones de comportamiento y de uso de los espacios, y que de alguna forma enriquecen las propuestas. Entonces, se considera que es una solución integrada y que está aportando al sistema que es más complejo y que en este caso no tiene que hablar con la arquitectura. La arquitectura podría estar a este espacio, a este diseño, pero los usos, este, lo que ha hecho es no poner trabas en los usos posibles y en la generación de espacios comunitarios de valor. Entonces, finalmente, lo que queremos hacer ahora es llegar como conclusión a cuáles son las vigencias que tiene el pensamiento de Descartes y el método científico para una arquitectura y para nuestra formación. Entonces, desde la duda metódica que revalorizamos como un herramienta, un método útil, revalorizamos la percepción y creemos que quizás en una segunda instancia se puede superar esta asociación, y que se está superando esta asociación de la percepción con el error y que vamos a revalorizar esa percepción con el método que vamos a utilizar nosotros. Queremos reconocer que esta dualidad de la mente y el cuerpo, la mente y la sustancia, digamos, de lo abstracto y lo material, este, debe superarse. Este, a partir de, digamos, de la análisis de otros autores dentro de la materia, vamos a ver cómo esta transición en la cual se separa la mente y el cuerpo, en la cual se considera a la naturaleza como un objeto que no posee mente, incluso a los animales como seres que no poseen alma y que prácticamente se consideran máquinas, cómo toda esta postura de extensión ha posibilitado un uso, un abuso, una explotación del medio ambiente y la crisis del paradigma actual. Entonces, esa extensión del mente y del cuerpo que ya se plantea en Descartes, por un lado la mente y por otro lado el cuerpo, consideramos que puede superarse en este momento con una nueva visión, la visión sistémica, que tiende a la integralidad, en donde, por ejemplo, en la ecología de la mente, se puede considerar que la mente y la materia son parte de una integralidad que forma parte de este sistema, de una ecología, y la mente es parte del ecosistema y del ambiente. Esto lo vamos a explorar un poco más adelante. Otra de las vigencias sería que la ciencia, aún en día consideramos que el común de las personas, de los sujetos, considera la ciencia como esa garantía de progreso indefinido. Y que todavía hace falta posicionarse críticamente respecto a esto y preguntarse realmente si es así. Es inherente al cambio del paradigma, preguntarse y ver las evidencias a lo largo del siglo XX, del siglo XXI por lo menos, que no necesariamente la ciencia, el conocimiento y esta visión va a llegar o ha llegado o ha llevado a las operaciones y a lo que es una indefinidad de la sociedad misma. Bueno, hasta aquí estamos. Mis disculpas por haberse extendido tanto los videos, pero bueno, a su disposición para cualquier duda que pueda surgir. Gracias.